nos gusta mucho cuando los jueves le dedicamos un espacio a hablar de medio ambiente y es determinante la movilidad, qué tipo de vehículos estamos usando, qué tipo de vehículos se van a usar en el futuro, pues vamos a hablar precisamente de diseño y construcción de vehículos sostenibles y por eso es un gusto saludar a esta hora en nuestro consejo de redacción a John Mario Avilés Ruiz, él es el gerente de un emprendimiento que se llama Tritec, mejor pronunciado. John Mario, qué alegría que estés acá, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿En qué consiste Tritec? Bueno, pues en Tritec, pues para entender en sí cómo opera Tritec, yo creo que es importante mencionar unos rasgos de la historia y es que la historia comienza pues como oficial a los, cuando yo tenía 11 años, actualmente. O sea, hace poquito pues. Y bueno, a los 11 años comencé a participar en eventos de robótica y desde ahí también comencé a plantear unos proyectos de base tecnológica que vayan muy enfocados a los temas ambientales. En el transcurso de mi bachillerato pude viajar a más de siete países representando a Colombia, sobre todo demostrando el talento que como jóvenes somos capaces de tener y de demostrar a nivel internacional. Hubo un evento en Estados Unidos donde ocupamos un puesto muy alto, pues ocupamos el puesto en el podium, quedamos de segundos, otro equipo colombiano quedó primero y el hecho de uno poder decir en Colombia, vencimos a los chinos, vencimos a los japoneses, vencimos a Estados Unidos, en un evento de tecnología para nosotros fue grato decir, bueno, nosotros somos capaces. Ahí todavía estabas en el colegio. Sí. ¿Cuántos años tenías? Más o menos como unos, como, catorce años. ¿Y en qué colegio? En el Asignaciana. Ah. Estudié en el Asignaciana, quedado en la Comuna 2 y desde ahí, como estudiantes destacados, incluso pues, Cristian Giraldo, que es un amigo mío, que está por ahí. Cristian, saludos también. Ahorita lo mostramos porque vino amarillo. Desde los tres años estamos juntos. Ay, qué belleza. Y digamos que, pues, para nosotros siempre ha sido de valor como salir de hacernos diferentes, o sea, marcar la diferencia desarrollando tecnología. Y cuando yo ya me gradué, yo presenté un proyecto en el área metropolitana de energía sostenible ligado a las bicicletas de enciclo. Ese proyecto tuvo un avance muy significativo y varias empresas lograron darse cuenta de lo que se estaba haciendo, pues, por parte de nosotros. Porque estábamos desarrollando unas bicicletas, pues, como eléctricas y que pudieran generar energía y esa energía, pues, inyectar a la red. Y de ahí, pues, como poder aumentar ese ingreso económico por medio de esa venta de la energía a la red. Adicionalmente, pues, como es un tema sostenible, pues, logra, pues, que esa energía sea limpia gracias a la energía cinética de las personas. Y de ahí, ya una empresa se da cuenta de lo que yo estaba haciendo en los temas de movilidad. Y un amigo, se llama Jorge, una vez yo tuve una conversación con él y yo le dije, Jorge, yo quiero hacer algo que me ayude a aprender más. O sea, yo con solamente la universidad, cuando ya me gradué, no me siento feliz. O sea, yo vengo del colegio, de estar en colegio, robótica, y yo solo con la universidad, pues, es como maluquito. ¿Y qué está estudiando en la universidad? Qué pena. Ingeniería de sistemas. Ya voy para el noveno semestre. Está acabado. Es que miren en la calle. Guau, pues, ¿qué le ha rendido la vida? Esto es un genio. Esto es un genio. John, sí, sí. Totalmente. Mira, María. Y entonces, ahí es donde llega a estos vehículos. Llega a esta empresa. Exacto. Y bueno, cuéntenos un poco de los vehículos. Listo, él me dijo, John, si quieres aprender a hacer un carro solar. Y yo, ah, bueno, pues, no tengo ni idea, pero... Ah, bueno, ah, bueno. Y yo hablé con unos amigos y yo, hey, que vamos a hacer un carro. Es un carro solar. Vamos a mirar la forma de participar en el Bristol World Solar Challenge, que es la competencia de ingeniería más importante del mundo en los temas de energía eléctrica solar. Y nosotros, como Agarly, apostémosle. No sabemos nada, pero vamos a estudiar, vamos a empezar a meternos en el cuento. Y ahí comenzamos a investigar. Lastimosamente, no se da el evento por la carrera, pero nosotros, para construir un carro, pues, utilizamos una metodología muy... Pues, la verdad, que la planteó un amigo, que se llama Julián Quintero. Él plantea esa metodología porque es más eficiente para el desarrollo de propuestas que vayan con un factor innovador. En el caso de la movilidad, uno debe buscar algo que, pues, inicialmente sea de bajo costo, pero que tenga un gran impacto. Nosotros, en nuestra investigación, nos dimos cuenta de algo. Las baterías de iones de litio, porque se habla muy bien de los carros eléctricos, eso no lo juzgo, no tienen, pues, como emisiones, pues, altas emisiones contaminantes, son prácticamente cero por ciento. Estos vehículos, que son cero emisiones, para fabricarlos y para armar el pack de baterías, se hacen unos consumos de medio ambiente. Por ejemplo, para extraer el silicio y el litio de muchas baterías, cobalto, el cobalto es de minería ilegal, el litio, pues, tienen que extraerlo de canteras y se gastan toneladas de agua anuales, pero impresionantes, son como 12 mil toneladas de agua. Entonces, como que, bueno, el carro eléctrico, cuando está rodando, muy bonito, pero detrás de él hay una contaminación impresionante. ¿La huella? Deja una huella de carbono también. Entonces, verdaderamente estamos reduciendo el impacto que se tiene en la movilidad. Quizás sí, pero es muy poco. En todo el proceso. Entonces, lo que nosotros planteamos es que todos nuestros vehículos que desarrollemos en Tritec, tengan una base de que funcionen con hidrógeno verde. El hidrógeno verde, para poder hacerlo, se necesita electrolizar agua. Eso es como, pues, yo lo hago un ejemplo así, es como hacer un corto, pero controlado en agua. Uno cataliza el agua y de ahí libera el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el oxígeno se va por un cátodo, el hidrógeno se va por un ánodo y ahí, pues, como que se empieza a almacenar. O sea, que el futuro sería que el combustible no solamente sea la pila esta que es delito, sino que sea de hidrógeno, que es uno de los más limpios. Pero bueno, estos carros que usted viene desarrollando, ¿en qué etapa están? ¿Dónde los vemos? ¿Qué sigue en esa otra fase? ¿Se necesita de esta o cómo funciona? Bueno, nosotros para el próximo año empezamos a abrir unas etapas de inversión. Entonces, estamos como en la etapa de semilla, donde abrimos, pues, como un capital de acciones de la empresa. Más o menos estamos abriendo un 10% para que las personas, pues, puedan invertir en la movilidad que nosotros hacemos. ¿En qué etapa están los vehículos? Nosotros, en el año 2021, pues, quedamos en el plug del vehículo del carro solar. O sea, es un modelo de cinco metros que lo tenemos, pues, guardado, pues, en la casa de una amiga. Y ahí tenemos como el plug del carro. Y ella no, ella es garantizado que ya no ha salido a dar vueltas en ello. Y actualmente estamos en diseño de tres vehículos más, que es un carro solar, pues, es el carro solar que da Power Solar Challenge, que también va a funcionar con hidrógeno. Estamos haciendo un vehículo de carga para transporte de alimentos, para transporte, pues, es más como, como lo pueden, como una motocarga, pero de cuatro ruedas. Y estamos haciendo un dron que trabaja con hidrógeno, todos los vehículos con hidrógeno. Y es porque también la eficiencia energética del hidrógeno es mayor. Las baterías de iones de litio, en las baterías, tienen una densidad de más o menos un megajoule sobre kilogramos. Mientras que el hidrógeno tiene... Ahí sí que llamo listo, son megajoules de megajoules. Más o menos, casi dos megajoules. Dos megajoules, sí. Mientras que la del hidrógeno verde es de... Juan, él tampoco entendió nada. Ay, ya está, eso, mi querida. Cuéntale a ellos que no tienen idea que es un joule. Es una unidad de energía. Digamos que, pues, bueno, megas, pues, como gigabytes, pero en este caso, megajoules es una unidad de energía. Y, pues, en el caso del hidrógeno verde es de 116 megajoules. O sea, es una diferencia súper grande. John, y las referencias o los referentes internacionales en desarrollo del hidrógeno. ¿Cómo va ese proceso en el mundo y con base en ese desarrollo, cómo están ustedes comparándose con esas referencias? Ahí hay algo muy bonito. Colombia es como uno de los países que más potencial tiene sobre hidrógeno verde, pues, porque contamos con buenas condiciones climáticas. El primero es Chile, el que está, pues, como al frente de toda la parte de hidrógeno verde en Latinoamérica. Y en Europa sí le están apostando demasiado al hidrógeno verde, porque por los tiempos de carga en movilidad, pues, cargar un carro se demora, en el mejor de los casos, 40 minutos, una hora. Mientras que con hidrógeno son por ahí dos minutos, tres minutos y ofrece más autonomía que las baterías normales. Entonces, pues, eso es a resaltar. En el mundo hay una tendencia muy positiva hacia el hidrógeno verde. Y acá en Colombia hay otras empresas que también están desarrollando esos temas de hidrógeno. Y nosotros, ¿en qué estado estamos? Nosotros estamos desarrollando los electrolizadores para empezar, pues, como esa etapa de pruebas de generación de energía. Y en paralelo estamos haciendo los vehículos, porque no ganamos nada haciendo los vehículos, pero no tenemos la infraestructura para cargarlos. Entonces, tenemos que estar, pues, como trabajando en paralelo en ese sector. Y nuestro equipo, que es un equipo de más o menos unos 30 jóvenes de diferentes universidades, todos con una pasión por aprender. Desde ahí es que podemos sacar ese capital humano formativo, que también se está formando en esas tecnologías para sacar adelante esos proyectos de movilidad. Y esos prototipos, John, incluido ese de transporte de carga, ¿cuándo los podremos tener? Ya están en desarrollo. ¿Cuándo se pueden observar? En marzo esperamos tener ya la motocarga lista, pues, como el camioncito de carga. En mayo, en junio 29, esperamos tener el carro solar. Y también, más o menos, en mayo esperamos tener el dron, pues, ya como rodando. Ya, bien, marido. ¿Qué descreste? ¿Qué descreste? ¿Qué descreste? Tengo 20. ¿Cómo de 20 años? Ah, no, no. Y el socio, ¿cómo? Pongemos el socio que no nos va a dar de estar sois. Cristian, también. Igual de jovencito. Ahí está. Ahí está Cristian, el socio. A ver, ya, con la cámara. Vean, con la cámara uno. Eso. Eso. Ese es el otro socio que ha venido también desarrollando el trabajo. Estos muchachos, que son cuántos, 20. Más o menos, como 30 jóvenes, más o menos. Y somos cuatro fundados. El estación de John, tremendo. Tremendo. Eso es lo que están haciendo muchos de nuestros jóvenes. Pura innovación, puro desarrollo tecnológico, retándose para sacar adelante grandes proyectos en nombre de Antioquia y de Colombia. 20 años tiene John. Y para resolver problemas mundiales.